hola chicos estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a jugar más del glitch pero está extremadamente difícil no sé si vamos a poder pasar esta canción para que le mermo un poquito bueno chicos vamos a volver bueno ahora volvemos ahora está recontra difícil bueno chicos volvemos creo que después viene el mod de gumball y a ver chicos vamos a la parte más difícil a ver vamos vamos a tenemos que ganar ahora creo que vamos a perder a ver a ver a ver vamos a ver a ver vamos a ver está loquísimo un glitch lo hace re loco fin que te pasó fin dale bueno chicos acá esta canción es muy larga a ver a ver uff amigos no me quedé en 11 uff le estamos ganando le estamos ganando 2 más 2 como va a ser 5 2 más 2 es 4 lo que es más que va a ser 5 a ver a ver a ver no me quedo no me quedo a ver a ver lo pasamos amigos pasamos bueno estuvo re difícil este mod bueno acá bueno acá estamos con jake amigos que es esto qué es esto chicos vamos con lo más difícil a ver chicos esto es lo más difícil o no miren se quedó trabado a ver ya estamos por llegar al final todo genial y difícil bueno amigos esto no sé qué es pero si se me hace conocido agresor muy difícil muy rápido a ver vamos 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 a ver chicos le estamos ganando a ver a ver a ver chicos a ver a ver para ganar a ver a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal! 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 que vamos a jugar por hoy y bueno aquí chicos terminamos el video adiós